La reforma laboral es uno de esos temas que más controversia ha generado en los próximos meses aquí en Colombia. Todo el mundo tiene voz en Noticias RCN y hoy queremos oír algunas de esas voces que tienen algo o mucho que decir frente a este tema. Caminen con nosotros. Mi querida Nathalie, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Qué gusto que estés con nosotros aquí en Noticias RCN. Nathalie, ¿cuántos años como empleada en distintos trabajos, en distintos puestos que has tenido? 19 años. 19 años. Y en todos esos años, ¿cuáles han sido las preocupaciones que has tenido como trabajadora? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te motiva también? No tenemos las condiciones como trabajadores como para decir, me quedo trabajando acá, hago esto con amor, por decirlo, porque veo uno que no se ve remunerado ni en dinero, ni en crecimiento laboral, ni en nada de eso. Entonces, Natalia, ahora que se empieza a hablar de reforma laboral, de la posibilidad de que las horas extras comiencen a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, de un incremento al 100% y no al 75% de los dominicales y de festivos, de que los despidos sin justa causa tengan una indemnización mayor, como se menciona, o la posibilidad efectivamente de reforzar las condiciones de estabilidad de los trabajadores, ¿qué piensas? Que no se quede en un papel, que a cuánto tiempo va a ser eso, desde cuándo y que, pues obviamente se cumplan. Pues, Natalia, te voy a presentar a dos personas, empresarios, jóvenes, exitosos, que se llaman Camilo y Pablo, que tienen una cadena de hamburguesas muy reconocida en el país, porque quiero que con ellos y con otros personajes que hacen parte de esta discusión amplia de la reforma laboral, hablemos desde cada uno de los puntos de vista que ustedes tienen. ¿Te parece? Vamos, por favor. Por favor, Natalia. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Natalia, encantado. Señores, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos aquí en uno de sus locales. El gusto es nuestro. Bueno, ¿cuántos restaurantes como estos tienen hoy en todo el país ustedes? Tenemos 35 en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. ¿Y cuántos empleos se están generando hoy? Un poquito menos de 450 personas están trabajando con nosotros hoy. Bueno, pero eso es una cita importante. Muy importante. Por Dios. Camilo, ¿cómo estás viendo las perspectivas de país hoy en Colombia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te parece alentador de Colombia hoy? Estamos como en un momento de transición, hay incertidumbre, pero como empresarios tenemos una responsabilidad de seguir apostando en el país, seguir creciendo y creciendo en el número de empleados y mejorar la economía del país. Jaime, veníamos hablando ahora con Nathalie sobre este tema de la reforma laboral. Y Nathalie, obviamente como muchos trabajadores en el país, tienen expectativas, pero también preocupaciones, tienen dudas, pero también les genera algo de ilusión la posibilidad de que vuelvan algunos beneficios para los trabajadores. ¿Por qué es que a usted no le gusta la reforma laboral? Cuéntenos, a ver. Bueno, ante todo, nuevamente los saludo. Es un orgullo estar aquí con este par de emprendedores que le dan ejemplo a los jóvenes de Colombia, donde se demuestra que sí hay posibilidades de hacer negocios y de generar empleo y apostarle a nuestra querida patria. Y también un placer estar aquí con Nathalie. La verdad es que no me gusta o no nos gusta desde FENALCO el enfoque integral que tiene la reforma, sin desconocer que hay cosas buenas de avance, pero cuando digo el enfoque integral es que vemos una reforma muy enfocada a proteger a los trabajadores que hoy tienen y gozan de la oportunidad de tener un trabajo y especialmente los que están sindicalizados, pero se olvida un poco del acceso, de la estimulación a las empresas, a los desempleados, a los informales a que entren a la economía formal del país. Uno revisa el articulado, no hay incentivos, no hay una política clara que genere la reforma de generación de empleo. Colombia tiene 15 millones 921 mil colombianos o desempleados o en la economía informal, que no gozan de prestaciones. Entonces, cuando uno mira el corazón de la reforma, que es el incremento de los costos laborales, entre más costos laborales haya y más protección a los contratos, más difícil para un empresario generar nuevas plazas de trabajo. O sea que la reforma es buena, como decía un colega, mientras yo tenga que me pague mis sueldos, pero el día que no tenga... Ponerle obstáculos a la formalización implica que las empresas no crecen, es muy difícil crecer si uno está en la informalidad. Y algunas cosas que de esta reforma las vemos como un obstáculo más a la formalización de muchos negocios que tienen como muchas oportunidades de crecer y que puede que no lo hagan simplemente porque se vuelve más complejo aún. En ese sentido, Nathalie, ¿cómo ve usted estas preocupaciones? ¿Les suenan razonables o cree que de todas maneras los empresarios tienen alguito más que dar en todo este panorama? ¿Son capaces de sostener los empleados que tienen aún con esta reforma o van a haber despidos? Eso es lo que realmente nos preocupa, porque digamos, sí, vienen beneficios para nosotros, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, que la empresa como tal puede sostener esa reforma. Teniendo la situación mundial que tenemos en este momento, donde los costos de producción han incrementado, donde la inflación está disparada, donde todos sentimos que todo está más caro todos los días, sumarle a más costos a la compañía es ponerle una situación un poco más apretada de lo que ya está, ¿cierto? Y la realidad es que esos incrementos en costos de personal o en costos de nómina terminan transmitidos al cliente, ¿cierto? Entonces, pues puede que los empleados vean un beneficio o un cheque al final un poco más alto, pero al mismo tiempo, cuando vayan a salir a gastarse ese cheque, van a ver que las cosas están más caras. ¿Por qué? Porque efectivamente uno tiene que, como lo decía Nathalie, o reducir su planta o incrementar los precios a lo que está vendiendo. Y pues eso es el debate siempre del emprendedor y el empresario, ¿cómo maneja ese balance? El 93% en Colombia son MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, como lo dijo Camilo, absorber una carga laboral mayor, pues va a generar, es o terminan ajustando los turnos, o terminan reduciendo personal, o no tienen el estímulo para contratar nueva gente. Pero Jaime, ¿y entonces cómo hacíamos antes de que entraran las reformas? O terminan trasladándole el costo al consumidor. Pero yo lo quiero echar para atrás, digamos. Había negocios también pequeños antes de que entraran todas estas reformas, y funcionaban con horas extras desde las seis de la tarde en adelante, o funcionaban con recargos dominicales del 100% y no del 75% como es hoy. ¿Por qué no volver a eso que le mejora la vida al trabajador, dirían algunos? Pero a ver, ahí anoto, hay que mirar antes de, cuando tú dices ese escenario anterior, cuál era el porcentaje de informalidad que superaba el 70-75%. Hoy es muy alto, pero ha reducido por lo menos 20 puntos. Y cuando nosotros decimos que creemos que el desempleo va a crecer, lo hacemos también sustentado en una encuesta de 1.794 empresarios, comerciantes, de los cuales el 93% eran MIPIMES, 3% grandes empresas y 3% tenderos y microempresarios. ¿Y las encuestas para los trabajadores para cuándo, Jaime? ¿Qué dicen ellos? ¿Alguien podría decir eso o no, Natalia? ¿Pero qué dicen ellos? Permítame un segundo. Sí. Dicen que entrar a la reforma laboral, 27% dejaría de contratar personal o reduciría, 25% reduciría los turnos, el 18% acometería procesos de automatización, digitalización o tecnificación desprendiéndose de personal. Y el 4% dice que cerraría puntos y el 25% dice que le trasladaría el costo al consumidor, que es un poco el análisis que hizo Camilo. Perdón que me extendí, pero es que... Natalia. Pues lo que dice el señor, digamos, yo lo entiendo más o menos es, sí, incremento, pero ¿a qué costo? ¿A que todos los trabajadores están con un contrato de obra-labor que realmente al momento de tu ir a un banco no te va a servir para nada? Esa es una preocupación súper válida también. Y en eso tienes razón. Yo creo que parte de la bondad de la reforma es que le trata de dar más estabilidad al trabajador, lo cual nosotros no nos oponemos. Todos estamos de acuerdo con esas posibilidades. Lo que nos preocupa más que todo es el incremento de costos laborales que va a generar es más informalidad. Creo que algo quiere decir Pablo. Pues, digamos, comentar un tema puntual que es que en nuestro sector, en nuestro sector de restaurantes y hoteles, 9 de cada 10 empresas son informales. 9 de cada 10 empresas no pagan seguridad social, no pagan pensiones, no pagan horas extra. Y 7 de cada 10 empleados no está empleado de manera formal en mi sector. Realmente, y digamos, es un sector bastante afectado por el tema de las otras excesas, por lo cual sí es un tema preocupante para nosotros que no acabemos en igualdad de condiciones con nuestra competencia o, peor aún, que nuestros colegas no puedan crecer por quedarse como en esa trampa de la informalidad de no poder dar el paso a pagar impuestos y a crecer su negocio. Ahora, Camilo, ¿qué le dirían ustedes a los trabajadores que de todas maneras dicen, hombre, mejoremos todas las condiciones laborales en este país, que los empresarios den un poquito más, que vayan una milla extra? Nathalie tiene razón en su preocupación. Como país y como ciudadanos del país tenemos un compromiso, ¿cierto? Los empleados, el gobierno, los empresarios, todo el mundo a contribuir al crecimiento de este país, ¿cierto? Y ahí nosotros como empresarios debemos brindar las herramientas y el trabajo digno para que los empleados puedan crecer dentro de la compañía y puedan mejorar su capacidad adquisitiva y su estilo de vida, ¿cierto? Esa es una responsabilidad que nosotros como empresarios reconocemos. Lo que necesitamos es que el gobierno nos ayude a que todo el mundo hable el mismo idioma, ¿cierto? Que no sea apretar a los que ya están cumpliendo y a los que ya lo están haciendo, sino ayudar a formalizar a esos empresarios que no están en el área formal. Y eso también muchas veces tiene que ser flexibilizando esas normas tan rígidas laborales que tenemos como país, ¿cierto? Y es verdad, nosotros como empleadores tenemos que ayudar a que los empleados crezcan y mejoren su capacidad adquisitiva y el gobierno también tiene que brindar ayudas para que ellos puedan llegar más fácil al trabajo, ¿cierto? Tienen que hacer inversiones en infraestructura, tienen que ayudar a las madres cabezas de familia para que tengan un lugar donde dejar a sus niños, ¿cierto? Nunca nos va a alcanzar un mínimo para vivir, o sea, nos va a tocar buscar otras alternativas, trabajar dos o tres personas en casa, buscar... No vamos a tener lo que tú dices, hay que pensar en eso, en la llegada al trabajo, todas esas cosas, vivimos lejos de las empresas, todas esas cosas son factores que afectan siempre es al empleado. Y siempre lo que hablan queda en un papel. En este momento yo estoy desempleada, ¿por qué? Porque duré siete años en una empresa donde no vi crecimiento, ni laboral, ni personal, ni de monetario tampoco. Y uno dice, bueno, ¿qué hago aquí? Estoy aquí estancada, estoy aquí ofreciendo mis servicios, pero no pasa nada. Trajo la hoja de vida, Nathalie. Se la pasamos aquí a estos hombres y también a Alberto Cabal, a ver por dónde sale el empleadito para Nathalie. Pero yo siento que a esta mesa le falta un componente, una voz más que va a resultar absolutamente central, y es la de un congresista de la República, de la bancada del gobierno, que es la que promueve esta reforma laboral, para ver qué nos cuenta frente a todas estas preocupaciones, el congresista Heráclito Landínez. Y venimos hablando de las preocupaciones, obviamente, que cada uno tiene desde el punto de vista de trabajadores, de empresarios, de los comerciantes con FENALCO. Y yo le quisiera preguntar de entrada, ¿por qué decirle sí a una reforma laboral como la que está promoviendo el Congreso de la República? Todos los colombianos vamos a ganar en la medida en que exista más formalidad laboral, en la medida en que existan colombianos que tendrán ingresos formales, que podrán acceder a los créditos bancarios, por ejemplo, y que eso significa reactivar todo el ciclo económico. Pero, Jaime, Alberto dice que es todo lo contrario, que esto va a provocar más informalidad y posibilidades de despido en las empresas. Lo que estamos haciendo ahora es reconocer las condiciones de los trabajadores hasta antes del año 2002. La Razón nos decía hace instantes que ya no cree mucho en esas promesas, ¿no, Nathalie? Que siempre se quedan en el papel y no salen con nada. Y yo le doy la razón, además, porque ustedes los políticos dicen mucha cosa y al final no nos cumplen a los colombianos. Sí, es un problema de la democracia colombiana de falta de confianza entre los ciudadanos y los gobiernos y sus gobernantes. Creo que hay que comenzar a ganar confianzas. Y esas confianzas se ganan cumpliendo, por ejemplo, lo que se promete en campaña. Eraclito, ¿qué le dice usted a los empresarios de Colombia que como Camilo y como Pablo dicen hombre, a nosotros siempre nos hacen un montón de exigencias pero pocas veces nos dan incentivos reales para generar empleo? Y tenemos preocupaciones y dudas de que esto de pronto se salga de madre y terminemos, al contrario, teniendo problemas y dificultades con las plazas laborales que hoy existen en Colombia. Colombia es un país que tiene más o menos el 60% de informalidad. Tenemos que llegar a un número mucho más alto, por lo menos el 80% de formalidad. Eso significa que el trabajador colombiano esté en buenas condiciones, buenos salarios, pero eso significa mayor consumo, eso significa mayor cantidad de personas asistiendo a sitios como este, por ejemplo. Obviamente hay una cosa que hay que considerar y es que el empleo está muy ligado al crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, cae la tasa de desempleo. Si no hay crecimiento económico, sube la tasa de desempleo. Entonces la preocupación nuestra es un país que no va a crecer ni al 0,5% este año, un país con el 13.28% de inflación, un país con el 13.7% de desempleo, un país con la volatilidad del dólar que han carecido todos los productos. La pregunta es, ¿no será que todos estos establecimientos, vuelvo y le digo congresista, panaderías, tiendas, peluquerías, restaurantes, cafeterías, droguerías que trabajan en la noche, festivos y dominicales, con un incremento de los costos laborales que van a tener, de pasar de tres horas más al 35% y los dominicales del 75 al 100%, pues obviamente eso va a generar más informalidad? Sí, digamos, sí, uno lo ve como trabajador, bueno, ¿no?, pero ¿qué me garantiza a mí? Que ya lo he vivido, digamos, digamos que ellos como empresarios se ven afectados en eso, ¿qué van a hacer? Cortar empleos. Yo lo veo así y lo han hecho así en mi gremio, digámoslo. Cortan empleos, éramos 20, quedamos 8 y a esos 8 le recargan todo lo que hacían los 20. Nuestro susto es que esta reforma recarga a esa empresa, a esa una de cada 10 empresas que es formal en mi sector, a tener las condiciones laborales un poco más estrictas, un poco más costosas, mientras que las otras nueve empresas quedan en las mismas condiciones y les da un poco lo mismo. Eso es nuestro susto y no vemos cómo vamos a avanzar en temas de formalidad con esta reforma. Cuando las empresas se formalicen, las empresas tienen que comenzar a formalizarse y formalicen el empleo, vamos a ganar todos los colombianos, porque un trabajador no debe ser visto como un gasto de la empresa, sino además como una persona que va a consumir a todo el sistema económico, a todo el sistema económico. Si una persona tiene sus prestaciones sociales y en diciembre le llega a su prima, seguramente va a consumir, va a consumir y va a consumir significa que va a comprar ropa, va a comprar alimentos y va a reactivar todo el circuito económico, va a ir a restaurantes, es decir, va a consumir. Si nosotros vemos al trabajador como un costo de producción, lo estamos viendo de manera equivocada. Representante, gracias, muchas gracias, Camilo, Pablo, gracias a mi Alberto y vamos a ver cómo siguen estos argumentos de lado y lado en el Congreso de la República y Natalie, por supuesto, por participar de este diálogo en Noticias RCN y como siempre decimos aquí, hablando definitivamente nos va mejor.